El cielo encabotado anuncia de libertad, oligarca temblada, viva la libertad. La Unidad Democrática ha tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos, he dicho, todos los mecanismos de cambio y conformar con urgencia un gobierno de unidad nacional. Busque la desesperación que vive el país producto de estas políticas, sobre todo en la parte económica, en materia económica errada. ¿Qué respuesta vamos a darle al pueblo de Venezuela frente a esta crisis? Más y más sectores del país se suman al paro cívico nacional activo. El paro cívico activo continúa. Porque el paro no es de la CTV. Es más, este paro no es ni siquiera de la llave de la coordinadora, porque se nos fue, se nos escapó de la... Rector Alucena, se lo hemos dicho de mil formas. La primera vez que se lo dijimos, nos recibieron por piedra. Se lo dijimos encadenado, se lo dijimos con fuerza y usted se molestó. Y entonces, se lo dijimos cantando. Le hemos dicho de mil formas que haga su trabajo. Porque no hay alimentos, porque no hay medicina, porque el AMPA nos está matando. Y usted se empeña en seguir jugando con nuestra paciencia. Hoy, a los venezolanos nos toca decírselo en persona. El pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Permita que los venezolanos vivamos en armonía. Contarnos es la salida. Coordinadora Democrática. Gracias por ver el video.